bendito sea el nombre del señor gracias a dios amados hermanos una vez más el señor nos da esta bendición de poder estar juntos para meditar en su palabra hoy hablaremos acerca de la fe de la fe en dios hay un coro muy hermoso que dice de esta manera fe en dios que mueve las montañas fe que calma el rudo mar que el desierto cambia en bellas fuentes fe que la victoria da fe en dios que mueve las montañas fe que calma el rudo mar que el desierto cambia en bellas fuentes fe que la victoria da gloria a dios la fe en dios es es algo muy hermoso y es interesante amados hermanos como la palabra de dios nos presenta lo que es lo que es la fe y hebreos en su capítulo 11 está una lectura muy hermosa muy conocida nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve verdad y nos da una lista muy grande de personajes que ejercitaron y ejercieron su fe y la biblia nos dice que por la fe por la fe de estas personas dice alcanzar un buen testimonio verdad son conocidas estas personas por aplicar su fe en dios bendito sea el nombre del señor la fe podríamos de acuerdo a lo que nos dice hebreos podríamos decir es esperar lo que todavía no llega es estar esperando lo que todavía no llega pero también es estar convencidos de tener lo que todavía no tenemos y al hacer esto al estar esperando verdad y al estar convencidos de que todo todo lo que no tenemos lo tendremos entonces amados hermanos estamos hablando de que nuestro corazón está conectado con dios el punto es ese porque la fe es una fe depositada en dios es creer en dios es esperar en dios es deleitarnos en dios es servir a dios es amar a dios es obedecer a dios mientras se está llevando el proceso de espera mientras se está llevando el proceso de que llegue aquello por lo cual nosotros estamos orando verdad y pidiéndole a dios bendito sea el nombre del señor en estos días amados hermanos en esta en estas semanas hemos estado orando de una manera muy especial con todo el corazón todos hemos estado orando por nuestros hermanos que han estado enfermos hemos estado orando por nuestros amigos por nuestros conocidos que han estado enfermos verdad y damos gracias a dios amados hermanos como el señor ha tenido misericordia ya ha levantado y ha fortalecido la vida de nuestra hermana catita durán y la vida de sus hijos y la vida de sus nueras bendito sea el nombre del señor pero también hemos visto amados hermanos como el señor decidió llamar a nuestro hermano jose bendito sea el nombre del señor bendito sea el nombre del señor y es que la fe amados hermanos tiene que ver con algo más allá de lo que nosotros estamos pidiendo nosotros deseamos con todo el corazón que el señor escuche verdad nuestras oraciones y las conceda de acuerdo a como nosotros pedimos pero todos sabemos y todos aceptamos amados hermanos la decisión de dios porque sabemos que la decisión de dios es es buena es agradable y es perfecta bendito sea el nombre del señor yo siempre tiene la decisión sobre todo aquello que nosotros le pedimos en oración verdad él conoce nuestro corazón conoce los deseos de nuestro corazón y entendemos que él siempre nos va a dar lo mejor verdad y la fe amados hermanos que tiene con que tiene que ver con el estar convencidos verdad de de tener lo que todavía no tenemos amados hermanos es porque nuestro corazón está conectado con el corazón de dios por eso damos gracias a dios hemos estado orando por algunos hermanos y amigos en la ciudad de méxico que han estado enfermos amados hermanos hasta ahorita el señor ha llamado a a todos por los que hemos estado orando familiares también y estamos orando por nuestro hermano pastor luis santos de de chiapas está intubado pedimos sus oraciones porque dios conoce amados hermanos los deseos de nuestro corazón pero él siempre da lo mejor entonces la fe amados hermanos tiene que ver con el el que nuestro corazón esté conectado con el corazón de dios para que en medio de todas estas situaciones nuestro corazón permanece con la paz de dios con el gozo de dios que nos deleitemos en el señor que nos gocemos en el señor porque no es que dios no escucha nuestras oraciones no es que no tengamos fe sino que precisamente porque dios escucha nuestras oraciones él nos da lo que él considera lo mejor para nosotros lo mejor para la persona bendito sea el nombre del señor por eso la fe amados hermanos es un tema muy importante san juan en su capítulo 11 versículos 25 al 26 nos dice yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí dice aunque esté muerto vivirá y todo aquel que cree y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente y luego pregunta crees esto amados hermanos creer en dios es tener fe en dios esperar en dios es tener fe en dios deleitarnos en el señor es tener fe en dios porque estamos conectados con el corazón de dios esperando verdad que él pueda decidir en favor de la la petición que le estamos que le estamos presentando delante 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 de él verdad y si esa 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 decisión que toma dios no es de acuerdo a como nosotros lo esperábamos de todas maneras como nuestro corazón está conectado con el señor sabemos que dios siempre hace lo mejor de todas maneras amados hermanos nosotros nos seguimos deleitando en el señor porque ahora necesitamos de dios su gozo su fortaleza su paz su abrazo bendito sea el nombre del señor lo importante es que nosotros podamos responder a esta pregunta crees esto el que cree en mí aunque esté muerto vivirá por eso amados hermanos la importancia de que nosotros estemos bien con el señor porque si el señor nos llama entonces si 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 el señor nos llama y vamos a su presencia estamos seguros que estaremos con él porque estuvimos bien con el señor bendito sea el nombre del señor gracias a dios esto es lo que trae gozo esto es lo que trae paz y eso es ese es el resultado de nuestra fe en el señor el poder estar en la presencia del señor gracias a dios san juan amados hermanos en su capítulo 3 versículo 16 en este versículo hermoso que todos conocemos dice porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna bendito sea el nombre del señor los que hemos creído en el señor amados hermanos cuando el señor nos llame no nos vamos a perder no vamos a estar perdidos vamos a estar en la presencia de dios bendito sea el nombre del señor por eso amados hermanos creer en dios significa tener fe en dios debemos tener fe en que él siempre hace lo mejor y siempre nos da lo mejor para nuestra vida para nuestra familia para nuestros hijos para nuestros matrimonios por eso la palabra fe amados hermanos tiene que ver muy con tiene va mucho más allá de solamente que pedirle a dios algo y decir yo tengo fe no tiene que haber una conexión muy importante tiene que haber una conexión muy especial con el señor para que el señor en todo momento y bajo cualquier circunstancia y bajo cualquier decisión que el señor tome nuestro corazón permanezca en el gozo y en la paz de dios alabando y glorificando el nombre del señor dándole al señor la honra y la gloria bendito sea el nombre del señor siendo de bendición para los demás teniendo ese buen testimonio para que los demás vean cómo vive un cristiano cómo se deleita un cristiano cómo crea un cristiano en el señor en medio de cualquier circunstancia bendito sea el nombre del señor el señor nunca nunca nos deja amados hermanos en este capítulo número 11 de hebreos el escritor nos nos presenta una lista grande de personas de personas que ejercieron y ejercitaron su fe cada uno vivió en su época de acuerdo a las circunstancias que se le presentaron en la vida de acuerdo a la función que dios les dio a realizar y todos amados hermanos nos dice la palabra del señor todos presentaron su fe delante de dios porque por la fe dice la palabra del señor alcanzar un buen testimonio por lo que hicieron por lo que creyeron en el señor bendito sea el nombre del señor dice la palabra del señor por la fe fue constituido el universo por la palabra de dios por la fe abel ofreció a dios más excelente sacrificio que caín vean ustedes lo que es la fe amados hermanos por la fe en no fue traspuesto para no ver muerte por la fe noé preparó un arca cuando no había ninguna señal de que iba a llover por la fe abraham obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba esto es fe dice la palabra del señor por la fe sara siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo señalado por la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido esto amados hermanos es fe esto es lo que caracterizó a estas personas es interesante la pregunta que hace el escritor sagrado dice y qué más digo porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón de Barak de Sansón de Jepte de David de Samuel y de los profetas porque por la fe dice hicieron grandes cosas bendito sea el nombre del señor así que la fe amados hermanos nos conecta con el señor nos permite hacer cosas y la palabra de dios utiliza esta palabra grandes cosas porque una persona amados hermanos que está conectada con el señor que tiene comunión con el señor en medio de sus situaciones amados hermanos hace grandes cosas cuáles son estas grandes cosas se mantiene fiel al señor da buen testimonio puede hablar del señor dando un abrazo dando fuerzas al que no las tiene aún cuando él mismo está en una situación difícil puede mantenerse fiel en medio de las circunstancias de la vida puede mantenerse gozoso en el señor él mantiene su vida firme delante de dios adora a dios con todo su corazón porque no cualquiera puede hacer esto son grandes cosas porque son cosas que están empoderadas por el señor son cosas en las cuales el señor manda el poder de su espíritu santo a la vida de esta persona porque esta persona cree en el señor por eso la pregunta verdad de de san juan crees esto creemos creemos que dios toma las mejores decisiones creemos que dios escuchó nuestras oraciones aún cuando no contestó de acuerdo a como nosotros pensábamos podemos mantenernos fieles firmes gozosos en el señor dándole al señor la honra y la gloria en medio de cualquier situación amados hermanos estas son grandes cosas que solamente podemos hacer en el nombre del señor jesús por el poder de dios que habita en nuestro corazón bendito sea el nombre del señor gracias a dios pero más adelante la palabra de dios nos dice pero sin fe es imposible agradar a dios porque es necesario que es el que se acerca a dios crea que le hay es decir crea que dios existe que nos escucha y que nos contesta amados hermanos sin creer en dios sin darle a dios la honra y la gloria sin tener la convicción de que él nos escucha y de que él nos contesta como él así lo decide amados hermanos sin tener esa convicción no podemos agradar a dios porque la fe amados hermanos en sus acepciones quiere decir fidelidad y quiere decir compromiso quiere decir es ser fieles a dios en medio de cualquier circunstancia y también quiere decir estar comprometidos con dios en medio de cualquier circunstancia bendito sea el nombre del señor por eso es necesario creer que dios existe esto es lo que dice la palabra del señor cuando oramos a dios cuando le presentamos a dios nuestra necesidad o nuestro agradecimiento o nuestra adoración estamos amados hermanos presentándonos ante el dios de dioses ante el rey de reyes ante el señor de señores el dios todopoderoso amados hermanos el único dios el dios verdadero y dice dice el escritor cuando nosotros nos acercamos a dios para presentar nuestra vida es porque estamos creyendo que él existe y que él existe en nuestra vida y en nuestro corazón por eso le adoramos por eso nos presentamos ante él con toda reverencia con todo amor con todo respeto bendito sea el nombre del señor es fe en dios amados hermanos dios tiene control absoluto de todo cuanto pasa en este mundo en este planeta verdad tantas preguntas tantas dudas que existen en el ser humano de que por qué sucedió esta pandemia y de que por qué dios no lo quita y que y por qué dios permite que 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 mucha gente muera y por qué nuestros hermanos y por qué nuestros familiares y por qué nuestros amigos están yendo verdad y ahora también muchos muchos pastores también se han ido amados hermanos de veras muchos pastores pero la palabra de dios nos dice que sin fe es imposible agradar a dios en medio de todo esto tenemos que creer amados hermanos que dios tiene el control absoluto de todas las cosas él sabe lo que hace él sabe lo que permite él sabe hasta cuándo lo va a permitir y mientras suceda todo esto y mientras estemos pasando por todo esto dios nos pide amados hermanos que confiemos en él que esperemos en él que creamos en él que nos agarremos fuertemente de él amados hermanos porque él tiene cuidado de nosotros tiene cuidado de nosotros amados hermanos esto quiere decir que ya sea que vivamos para el señor vivimos o ya sea que muramos para el señor morimos bendito sea el nombre del señor pero mientras nuestra vida transcurre nuestra vida está en el señor está gozosa en el señor está adherida al señor está pegada al señor el espíritu santo de dios habita en nuestro corazón dirige nuestra vida nos enseña nos explica la palabra de dios para que nosotros podamos caminar voluntariamente con gozo con paz en el señor bendito sea el nombre del señor gracias a dios por todo amados hermanos cómo podemos llegar a tener fe cómo podemos llegar a creer en el señor en medio de la situación cómo podemos mantenernos con el gozo y con la paz de dios en medio de las situaciones vean ustedes lo que dice romanos 10 17 dice la fe viene por el oír y el oír por la palabra de dios bendito sea el nombre del señor la fe viene por el oír y el oír por la palabra de dios porque dios amados hermanos la manera que dios ha utilizado para darnos a conocer lo que sucede con nosotros lo que sucede en este mundo en este mundo y lo que sucederá después la manera que ha utilizado el señor es a través de la palabra de dios la palabra revelada bendito sea el nombre del señor usted cree lo que dice la palabra de dios usted se agarra de las promesas del señor para vivir en el señor usted puede decirle señor gracias por todo aunque las oraciones señor no fueron contestadas como yo esperaba señor gracias porque yo reconozco que que tu señor eres el único que puede controlar absolutamente todas las cosas y lo que tú has hecho en mi vida señor es lo mejor te doy a ti la honra y la gloria gracias señor podemos decir eso es muy doloroso amados hermanos que nuestros seres queridos se vayan es muy doloroso todos lo hemos pasado y últimamente hemos hemos pasado mucho esto pero si creemos en dios creemos que los muertos en cristo están con el señor bendito sea el nombre del señor por eso tenemos que preocuparnos por los que no creen en cristo por eso tenemos que dar buen testimonio por eso tenemos que mostrarle a las personas que creer en cristo es lo mejor servir al señor es lo mejor servir a las personas en el nombre del señor es lo mejor vivir nuestros días en la voluntad de dios es lo mejor bendito sea el nombre del señor dejar atrás todas esas cosas que no dice la palabra de dios dejar el enojo dejar la ira dejar las molestias dejar el resentimiento dejar el odio todo eso lo debemos de dejar amados hermanos porque nuestra vida debe transcurrir en el gozo y en la paz de dios porque no sabemos cuándo nos va a llamar el señor y tenemos que asegurar nuestra salvación tenemos que asegurar nuestra vida en cristo además los días que dios nos dio nos da el ha prometido estar con nosotros por lo que cada día que dios nos da es una bendición y debemos de vivirlo amados hermanos y debemos disfrutarlo y debemos estar gozosos y debemos estar en paz los unos con los otros eso es creer en dios bendito sea el nombre del señor amados hermanos oír la palabra de dios significa escucharla significa ponerle atención significa meditar en ella significa reflexionar en ella significa amados hermanos decidir caminar de acuerdo a la palabra de dios eso es fe no solamente es ponernos de rodillas y decirle señor yo tengo fe en ti y después de levantarnos de nuestras rodillas y vivir como si no conociéramos a dios eso no es fe tenemos que vivir en la fe del señor creyendo en él confiando en él esperando en él deleitándonos en él obedeciéndolo a él gozándonos en él bendito sea el nombre del señor por eso cuando escuchamos la palabra de dios amados hermanos no nos conviene ponerle atención nos conviene meditar en ella nos conviene reflexionar en ella tenemos que pedirle al espíritu santo que nos ayude para que nosotros podamos poner nuestra decisión nuestro querer en hacer la voluntad de dios el señor nos ayuda amados hermanos bendito sea el nombre del señor el señor nos enseña que nuestra vida debe transcurrir en el amor que debemos perdonar que debemos de pedir perdón que debemos de transcurrir en nuestras vidas en paz con las personas amados hermanos eso es escuchar la palabra de dios bendito sea el nombre del señor cuando le pedimos al espíritu santo que nos que nos ayude cómo cómo puedo hacerle señor para aplicar tu palabra a mi vida ayúdame me cuesta señor pero necesito tu ayuda el señor no tarda su ayuda amados hermanos porque su brazo está extendido amados hermanos para ayudarnos en en todo momento cuando un corazón contrito y humillado se presenta delante de él para pedirle ayuda ahí está el señor pronto para ayudarnos cuando un corazón se presenta ante dios y le dice señor te necesito ahí está inmediatamente el señor cuando un corazón le dice señor perdóname ahí está inmediatamente pero también cuando una persona se presenta ante otra persona y le dice perdóname te hice daño quiero que estemos bien porque el señor quiere que estemos bien y pedir perdón con un corazón sincero y entonces el señor nos ayuda eso es escuchar la palabra de dios eso es darle lugar al espíritu santo para que habite nuestros corazones y dirija nuestra vida y nosotros podamos decir que creemos en dios bendito sea el nombre del señor hay personas que que dicen yo no creo en dios el salmo 14 lo dice dice el necio en su corazón no hay dios verdad hay personas que definitivamente dicen yo no quiero nada con dios aunque esas personas también dicen que tienen fe pero la fe no 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 se produce con palabras sino se produce con una relación con dios por eso amados hermanos romanos nos dice que las personas que que no buscan a dios dice no le dan a dios la honra y la gloria romanos capítulo 1 versículo 22 21 y 22 dice sino que profesando ser sabios se hicieron necios dice la palabra del señor se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido verdad personas que no buscan a dios personas que no le dan a dios la honra y la gloria personas que no reconocen la presencia de dios en sus vidas ni que dios les ha dado lo que tienen y que todo lo que lo que hacen piensan que es por ellos nada más y dicen no yo no creo en dios y el señor los 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 entrega para que para que para que sus sus vidas para que sus mentes para que sus corazones estén estén perdidos sin entender las cosas de dios pero amados hermanos hay personas que sí creen en dios y ahí yo creo que estamos usted y yo personas que necesitamos que dios vea que nosotros confiamos esperamos nos deleitamos en el señor en medio de las circunstancias porque dios sabemos que dios está con nosotros que él nos anima que él nos conforta que él nos nos abraza que él nos provee que él nos nos sana o que él nos llama bendito sea el nombre del señor todo todo lo que esté dentro de la voluntad de dios es 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 bueno es agradable y es perfecto bendito sea el nombre del señor amados hermanos la fe tiene que ver con comunión con dios la fe es fidelidad la fe es compromiso por eso nuestra vida transcurre dentro de todo lo que tenga que ver con el reino de dios porque vivimos en la fe de jesucristo que dios nos ayude amados hermanos que dios nos bendiga que dios dirija nuestras vidas de tal manera que podamos siempre agradecer al señor por todo y que nuestra vida pueda levantarse con confianza nuestro nuestro rostro pueda levantarse con confianza para ver al señor y decir señor gracias gracias señor porque nos diste las cosas de acuerdo a como te lo pedíamos o señor gracias porque tú mi dios tomaste la decisión y tal vez no nos contestaste como nosotros pensábamos pero sabemos señor que tú eres mi dios y yo te doy a ti la honra y la gloria amados hermanos dios nos invita para que nuestra vida transcurra en la paz de dios que dios nos bendiga oremos a dios señor te doy gracias alabo tu nombre señor y te ruego padre santo que tú mi dios bendigas la vida de todos mis hermanos que nos ayudes señor para caminar contigo y para que tu gozo y tu paz permanezcan en nuestro corazón porque mi dios caminando conforme a tu palabra estamos caminando en la fe de jesucristo señor bendice a todos te lo ruego en el nombre de cristo jesús amén que dios nos bendiga y sigamos alabando y glorificando el nombre del señor y sigamos alabando y glorificando en la fe de jesús